También quisiera comentarles rápidamente que el martes Biopapel, esta firma papelera influyente que encabeza Miguel Rincón Arredondo, anunció que recibió una oferta pública de compra por el 17%. Cuando mencionaron, digamos esto, en los eventos relevantes de la bolsa se hablaba de un vehículo que se llama Emberlis, y por ahí los periodistas que luego no investigan decían que era una entidad financiera y bueno, tantas cosas que vi que dije, bueno, no es posible, yo mejor no escribí porque no tenía la información, yo no conocía Emberlis, lo que sucede es que este vehículo es un vehículo que formaron los socios de control, y esta oferta de compra la están haciendo los propios socios de control, y bueno, lo que están tratando los socios de control del grupo Biopapel es recoger el paquete que está diluido en bolsa, ya que el comportamiento de la acción ha sido muy malo, bueno, no se ha movido mucho, no malo, no se ha movido mucho, plano, y bueno, la postura sería darle una oportunidad a sus tenedores para monetizar su inversión y tener un buen rendimiento, porque se ofrecía un precio de 26 pesos por unidad, y esto significa 80.4% más con respecto al nivel que tenía la acción el lunes. Y bueno, la condición es que la familia Rincón pueda obtener más del 10% de lo que está en el mercado, de lo que está pulverizado en el mercado, para que ellos lleguen al 95%, el periodo vence el 10 de octubre, Scotiabank es el líder, y bueno, de tener éxito, Pedro Biopapel podría deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores. Ya sucedió algo parecido con Racini de Antonio Madero, se deslista, bueno, Biopapel podría seguir esos mismos pasos, pero vamos a ver cómo le va en esta oferta de compra que está realizando el grupo de control a través de este vehículo, que no es un vehículo externo, es un vehículo de la casa, por el 17% y al menos el 10%. Pues Pedro, amigos, el comentario de esta mañana, ya de viernes, aquí en la capital de la República. Dos temas más que quería yo ver contigo, uno, la baja de un cuarto de punto porcentual, 25 puntos base de Banco de México, que sí, la tendencia de lo que te decía yo hace unas semanas de que vendrían más bajas, yo creo que vienen otras dos, mi querido, y otra que ya, Gastón Azcárraga, ya está libre de poder llegar a la Ciudad de México después de la catástrofe de Mexicana de Aviación, ¿cómo la ves? Sí, bueno, es que había una serie de juicios ahí, muy forzados, contra Gastón Azcárraga, Andrade, ya sabemos, a nadie nos gustó las decisiones que tomó Gastón Azcárraga, Andrade, pero de eso, a llevarlo a la cárcel y demás, me parece injustificado, sé que muchos empleados de Mexicana de Aviación no lo quieren porque no hizo una buena gestión, terminó con una empresa que era muy importante para México, pero bueno, pues ahí está esta noticia, Pedro, y en torno al tema de las tasas de interés, Pedro, debo darte crédito, tú me habías dicho que podían llegar las tasas al 3 y yo te dije que no, bueno, pues te debo dar crédito porque ayer justamente el BBVA volvió a reiterar su pronóstico de que va a seguir cayendo la tasa y que se va a situar sobre un nivel sobre 3, arribita del 3% en las próximas semanas, o sea, antes de que termine el año. Yo creo que todavía es una historia que está por escribirse, hay quien dice que hay margen para que Banco de México siga subiendo sus tasas, pero pues ya lo habíamos comentado, Pedro, el gran tema es que al final de cuentas, pues la inversión de portafolios se puede desmotivar porque México ya no es de los líderes en lo que es la rentabilidad para los inversionistas extranjeros, aunque claramente esto no ha importado porque en las últimas semanas hemos visto un incremento en los portafolios de inversiones de portafolio, han llegado a contracorriente de lo que había sucedido a pesar de que ha bajado la tasa y bueno, pues además ya sabemos la economía está muy caída y en ese sentido se está buscando empujar la economía a través de las tasas de interés y en ese sentido podría ser que pues al final de cuentas los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México decidan bajar las tasas a niveles del 3% o arribita del 3%, como bien nos habías dicho, Pedro, debo darte tu crédito y lo vuelvo a hacer, te doy tu crédito, yo decía que no, pero bueno, pues para que veas, y BBV estaba contigo, hace algunos días te lo quería comentar porque vi ese reporte BBV y dije, ah, mira, como Pedro justamente, bueno, pues ellos estaban contigo y ayer en otro reporte reafirman esa posición. Vamos a ver qué sucede, Pedro. Querido amigo, te abrazo, que tengas un extraordinario fin de semana, Alberto. Gracias. Igualmente, un gusto, como siempre. Como siempre.